Oh, Pedro, gracias por pasarte, ¿qué te cuentas? Aquí ha habido recursos Aquí hubo tema, ¿eh? Primera misión, gente La llegada de Cortés a la española Este ni entradas ni apoyas ¡Un nuevo mundo nos espera, hermanos! ¡Montad de los barcos! Y lleguemos a las islas Fruitful ¿Vale? ¡Vámonos! ¡España! ¡Jugamos con España, gente! Sus niveles de ilustrito son demenciales Vale Trepidante escenario Trepidante escenario ¡Oh! ¡Han llegado! Juegas como el man que se quedó en España En esta campaña jugarás como el man que nunca fue a la expedición ¿Sabéis que en las campañas siempre pone En esta campaña jugarás como no sé qué civilización en esta En esta campaña jugarás como el español que nunca fue a América Presto ¡Presto! ¡Voy! ¡Let's go! Conseguir puntos de reputación Vale 120 Completa las misiones de los locales Esto es muy similar a lo que hemos jugado con Colón Con Colón, ¿no? ¿No huele un poco raro esto? ¡Pero si son las niñas las pintas de la Santa Maria! Otro directo para que te funen en la TAM Sí Se vienen ¿Y por qué lo dices como el londinense en Magaluf? ¡La niña lo pintó la Santa Maria! Hola Santi Esta campaña yo creo que va a tener risis Esta de Hernán Cortés va a tener risis Aquí va a haber mofa Va a haber momento bufo Hola amigos nativos Esta campaña también está hecha por un chino loco terrible Los bandidos constantemente nos atacan Demandando que les paguemos dinero ¿Dinero? Destruye su campamento y nos uniremos a ti ¿Dinero? ¿What the fuck? Esta gente no tenía ni puta idea de lo que era el dinero, mi hermano Gente, tenemos centro urbano jugando al age Es un lujo, eh En estos días tener un centro urbano, eh Los panas y yo Yendo a buscar el oro Uff Nooo Después de dos directos tenemos centro urbano y economía Realmente Aquí dan más misiones Gente, ustedes votaron a Cortés Este querrá que le construyamos algo aquí Los bandidos constantemente nos atacan en la aldea Si nos puedes construir un castillo En nuestra ciudad Confiaremos en ti Me hace mucha gracia que sepan lo que es un castillo En plan de Me imagino a esta peña en plan de Te faltó una almenara Es la primera, sí Acabamos de llegar a la española con Cortés La española Misión Voy a follaros Cortés Cortés hoy Gente, Cortés ahora mismo Cortés hoy Hoy vengo a follaros Cortés ahora mismo El meme que os enseñé esta tarde El de ¿Dónde están las mujeres asiáticas? Voy Degrado Ahora Gente, igual no estaba la peñita Que está ahora Esperad un momento Ah, igual Ah, este es Este es Este meme Este meme En 1582 Hubo una batalla en Filipinas Entre Unos ronin ¿Vale? Que son Samurai sin señor ¿Vale? Que estaban haciendo las veces de piratas En el mar Y Soldados españoles ¿Vale? El comandante de los soldados españoles Era Juan Pablo de Carrión ¿Vale? Y aparentemente El comandante de los japoneses Era Tai Fusa ¿Vale? Había 40 soldados españoles Y a Unos mil ronin O bueno Habría cientos de ellos ¿No? El caso es que la batalla La acabaron ganando los españoles ¿Vale? Aparentemente asesinando A cientos de los samuráis ¿Vale? Y el meme Es muy gracioso En plan Pero Pero el espíritu del samurái ¿Dónde están Las mujeres asiáticas? Spain out of context Tío Es que Uf Es que es un meme Tan patrio Tío Es que me siento Tan representado O sea Siento a mi país Tan representado En ese meme Tío Es que es Literal Algo Que Un español Del siglo XXI También diría En el mismo contexto En plan De muy bien Muy bien Muy bien La batalla Pero ¿Dónde están Las minitas? Es que es tal cual Tío Sí Construido Ay Que risa Tío Uff Ya empezamos Hola Kalahan Santiago Momento Gente Al menos jugamos Con españoles Gente Que es una Cibi En condiciones No como Los coreanos Yo soy el El de los Simpsons El que le da la colleja Al hijo Y le dice ¿Por qué no puedes ser Como el hijo De los demás? ¿Sabes? Pues ese soy yo Con los coreanos ¿Por qué no puedes ser Como las civis De verdad? Ah Que va a ser gracioso Encima Guerreros Jaguar Finalmente El meme El man De los guerreros Jaguar Se va Va a callar Su mente ¿Qué es de Tropicard Marks? ¿Cómo estamos? Has venido al directo Más funable de la historia Aparentemente Estamos jugando La campaña De Hernán Cortés Necesitamos un mercado Servidora Excavar Excavar Construir Excavar Construir Hay que decir Que gran doblaje El que hicieron aquí Con los aldeanos De españoles A mí me mola mucho Me siento Represente Presto Además Full Castilian Veremos el dorado En esta campaña ¿La serie de animación? ¿O de dónde nos llevamos el oro? La peli de animación La peli de animación Del dorado Es peliculón En verdad Presta Construir Eres un fanfarrón No estás jugando en moderado Porque en moderado Te vienen honderos incas Y claramente No te vienen honderos incas Capa, capa Capa, capa Tus maneras extranjeras Me intrigan ¿Qué me dices? Que nos volvamos Socios comerciales Establece 20 rutas comerciales Con nuestros gremios Y te lo agradeceremos Haremos muchos beneficios Al toque, rey Pero el oro No lo gastamos En construir allí cosas Ojo, eh Ojo, eh Duras declaraciones Wait, 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 wait He has a point Yo la vi en Netflix Camino hacia el dorado Con audio la TAM Yo la vi hace muchísimos años Cuando era crío Realmente de la trama Solo me acuerdo de De la minita La verdad Muy duro Festival del humor Joder Otro ataque Nada, nos liamos aquí A polvorazos Y verás tú Nada, esto es pura liada A polvorazos Y nos volvemos locos La verdad Es que dan bastantes recursos En el escenario Para empezar Igual nos falta Una uni A puro arquero A caballo español Contra buco Tremendos conquistadores Tenemos que poner Un castillo Por ahí Aquí Y claro No tenemos No podemos pasar Imperial, ¿verdad? No Ahí está La dificultad Del escenario Tirar las torres Va a ser más difícil En En castillos Y ya si hay algún castillo Ya ni te cuento Parece fácil De momento Hombre Más sencillo Que lo último Que hemos jugado Desde luego Que sí Tiene Matacán Sí En comparación A lo último Que se ha jugado En este canal Cualquier cosa Es fácil A los coreanos Del diablo Tío Bueno Y ya no solo Los coreanos Lo de El experimento Africano Fue muy duro También Además de que Casi me cierran El canal Voy Ahora Degrado Voy Manténlo por esto ¿Algún degrado hay? ¿Sí? Santiago Degrado Voy Ahora Degrado Guerra Voy A ellos Vale De eso no la tiene culpa Del escenario ¿Cómo que no? Siempre es culpa Del escenario Nunca mía Siempre La Interpol Buscando al Cetis Podrá ser Una unidad De broma Aquí hay mucha gente Pero yo creo que 19 conquistadores Bien locuelos Bien extremeños Bien extremeños Bien locuelos Comentan cualquier cosa Pocos Pero locos Degrado A ellos Voy Guerra A ellos Voy Degrado Voy Santiago Degrado Tácticas de partos Hispanas Guerra A ellos Voy Degrado Santiago Guerra Santiago Premandar Excavar Sí Presto Excavar Servidora Excavar Sí Excavar Vale Vale Voy a poner un castillo aquí Hacemos coleguitas de los nativos Ahí Vale De momento parece un escenario más tranquilo Qué cerca está España De América en verdad Está cerquita Uy Me metí en la boca del lobo Voy Debido de worker Degrado A ellos Degrado Voy Degrado 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 Voy Academia Degrado Degrado Atura Acura Santiago Brandon Degrado Santiago En verdad es que este escenario Te lo haces a puro conquistador Literal Cortés en 1500 y pico La verdad es que este escenario Te lo haces a puro conquistador Sí, no, no, te lo haces Es un escenario de conquistador Las unidades que saca el pana No le hacen counter real La pena es no estar en imperial Si estuviéramos en imperial sería un arraso completo En verdad no me hacen falta ni los paladines Los iba a mandar, pero ¿pa' qué? No me hacen falta los paladines Me hacen falta puro conquistador Loco, un tigre con un trabuco Y ya Con tremendo arcabuz A ver, fácil no fue Tampoco fue fácil La conquista de México De Cortés Que a Cortés Más de uno y más de dos garrones Sí que le dieron Dudamos de ti al principio Extranjero Pero parece que podemos confiar en ti Aquí tienes algo por tus Esfuerzos Nos dieron 800 de oro Qué rico Bueno Bien peleado Bien peleados extranjeros De más allá del mar Te damos algo de... Mira, nos dan química Nos dieron química Seto ¿Pudiste probar la beta del Return to Rome? No, no, no Yo no soy tan importante en la comunidad para probarlo cero Qué va, qué va, qué va Y he intentado no ver nada Para sorprenderme bastante Cuando salga el propio tal La campaña es la de Hernán Cortés Para los que preguntáis Es la de... La campaña... Campaña de Hernán Cortés Vale Con alguna carreta más tendremos ya la ruta comercial Necesitamos 10 de reputación O sea que queda por hacer cosas Que aquí hay una reliquia Esa es otra Habrá que ir a por ella Ande al monje a por esta Aquí no hay objetivos Parece que no O no me dieron nada Al menos de momento Degrado 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 A ellos Sí Degrado 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 Vale Pillamos otra reliquia más Tremenda reliquiada Vale A ver Hemos venido a conquistar Sí También a evangelizar Gente Un poquito de Cristo Rey Por aquí y por allá Sí Bueno Oye Dos horitas de directo Pero dos horitas muy intensas Las de hoy Vale Los saqueadores Se llevaron una reliquia En nuestro santuario Vale Nos gustaría que Nos la devolvierais Vamos a devolver La reliquia Degrado Degrado Ahora Vale No hay 20 carretas Ya A Cortés Lo vieron como el dios del sol Bueno Si es que Tampoco Se les puede esculpar De nada A los aztecas Los mexicas Es una pena Que no estuviese por ahí En el chat Suele saber Un montón del tema Mucho más De lo que sé yo De todas maneras Como dice Dani También hay mucha mitología Alrededor de La figura de Cortés Figura controversial Como pocas Sin duda Ya hay 20 carretas Ya hay 20 carretas Mierda Mataron a mi monje Mataron al monje Gente Hola Ariel ¿Hace cuánto que no juegáis? Me acuerdo que con 5 años No entendía cómo jugarlo Hace un montón ¿No? Cortés se cascaba Unas cruzcas Poco con olivas Que flipas A ver Con olivas No lo sé Pero con aceituna Seguro que sí Chiste de partes De España Gente No lo entendría Nunca se habla De Américo Vespucio Es que fue un personaje Sin más Hola Lucy ¿Qué tal? Degrado Un escenario un poco extraño Nadie habla de otros conquistadores Como Gonzalo Jiménez de Quesada O Francisco Pizarro ¿Por qué creéis que es eso? ¿Por qué creéis que es eso? Degrado Chaz Colón Chaz Colón Se murió sin reconocer sus errores Se la pela Y se la pela Eso son las indias Degrado Y me la pela Degrado Pues Pues sí se habla poco De otros conquistadores ¿Por qué creéis que es eso? ¿Por qué creéis que se habla poco? De De Del amigo Pizarro O de Jiménez de Quesada ¿Por qué? Vale Tenemos 6 de 10 de reputación Pero ¿Qué más? Los mexicanos lloran más Yo no voy a decirlo Yo no voy a decirlo Yo no voy a decirlo Pero Siempre parece que hay como un Sobre el tema de La caída del Imperio Azteca Hay como un peso Mayor Hay que destruir Los muelles Los piratas Que Sobre la caída De otros De otras Entidades Territoriales Y culturales Americanas Americanas Malditos tiraflechas Encima Que les llevamos El alioli Xavi hoy está Chaval Madre Tofunable Xavi hoy Los incas Eran 10 veces Mejor que los aztecas Tenían el imperio Yo creo que más avanzado Los incas Yo diría No lo sé No soy científico Bueno en verdad De esto sí Pero Yo diría que sí Que tenían el imperio Más avanzado ¿No? Los Los incas A nivel tecnológico Y de infraestructura Probablemente sí ¿No? Que los aztecas También los sé Para el tiempo Pero Hostia chaval Tremendo comercio Aquí No me lo dan Como válido Esto Que todo hay que decir Que vaya puta mierda Tengo que venir aquí O algo Los incas Estaban en guerra civil Encima Bueno los aztecas También Los mexicas Tenían Menudo Menudos conflictos Tenían Menudo Perrendengue Con el rollo De Las saltecas La triple alianza Y bueno 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? ¿Qué suena? ¿Qué suena? Ah Son barcas Lo que hay que poner ¿Qué más dará? Magni no mires Sí Ahora Voy Tiene pinta que se buguearon Con el límite de población Sin duda Se quedaron Todos rayados Las fecas no estaban En guerra civil Estaban en guerra Con distintos pueblos No es lo No he dicho Que estuvieran en guerra civil Estaban en una guerra Bueno es que los aztecas Hablamos de aztecas Como si fuese Un pueblo Pero en realidad Era una parte De la población mexica Vale Si no me equivoco Seto esta noche Soy yo esta noche Soy yo esta noche Tendrás que echarte Tendrás que echarte A mis pies Pionero Que peliculón Que peliculón Y esta flota Y esta flota La venecia De la española Gente Es así Es así que el 21 de marzo De 1532 1564 La ley de España Afirmaba el asiento Concedido a Pedro de Mendoza Para la conquista De población De las tierras Y provincias Del río La Plata Pero el año 1554 Aparece por primera vez En una pieza cartográfica El portugués Lopo Omen La denominación De tierra Argentina Argentina Pedro de Mendoza De grado A los incas Si hizo la trama Pizarra Ahí si Jugó Hizo la de Hizo la La de palana Pizarra Hizo la de palana Gente Bien, yo Pizarra todo el rato En plan de Mande Mande Vale, 8 Y ahora hay que destruir Los Los puertos Y eso Mande 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 Pues chicos, esta primera misión ya casi está sencillita, en verdad. Está guay, o sea, está chida, pero sencillito. Nada muy loco. Vale. Disfruta de lo sencillo que vaya noche lleva. Sí, 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 sí. Vaya rabe, chaval, en la española, en la época, ¿eh? Yo que me quedé en el H1 no me entero de media. Pues... Me parece mucho la pena que le des al 2, tío. Me parece la pena, ¿eh? Vas a gozarlo bastante. Vas a disfrutarlo un montón el 2. ¿Cómo la ves hasta ahora, jefe? Sencillita, sin mucho drama. Muy diferente a lo que... A lo que hemos estado jugando en... En días anteriores. Pedro Heredia, otro conquistador español. Bueno, ¿será por nombres? Si es que hay un montón. Si es que hay un montón. Mucha gente que fue para allá, al final. Pensad que, claro, mucha peña. Muchos, muchos. 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 Después de las dos últimas, esto es fácil. Joa. Y con españoles, encima. Porque con coreanos era todo muy difícil, tío. Con españoles se nota muchísimo la... La diferencia, tío. De civilización. De que esta es una civilización mucho más fuerte. Mucho más útil todo. Su unidad especial, sus tecnologías, su gameplay. Todo es más sencillo. Con coreanos es como muy monográfico el rollo. Si. Mandé. A ellos. Santiago. Guerra. A ellos. Guerra. 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 Yo soy muy fan del H1 Pero este es mejor en todo Es mejor juego en general Vale A mi el que más me gusta es el 3, en serio Es raro que Que el que más te mole sea el H3 Es extraño Suele ser el que la gente Tiene menos cariño El H3 Vale Nombre a estas tierras la española De ahora en adelante Exploraremos el resto de este mundo desconocido Mapa sencillito en verdad Mapa sencillín, ¿no? Bueno Pues ahí tenemos la ¿Puede de la ciudad de Mepio ? No? ¡Van a la ciudad! ¡Gracias!